Hola que tal amigos, aquí su amigo el astral comentado nuevo, traerles otro gameplay de Tintafall Y pues bueno, esta vez andamos jugando lo que viene siendo Defensa Fronteriza A lo cual, la verdad no se que lo que sea, esta lista de juego es reciente Bueno, cuando suba el video tal vez no sea tan reciente, como podrán saber Casi nos ando subiendo contenido de Tintafall y pues bueno, cuando tengo la oportunidad de jugarlo Pues les comparto lo que ando jugando, ¿no? Y pues bueno, en esta ocasión vamos a jugar Defensa Fronteriza Es una lista de fuego, les recuerdo Y pues bueno, vamos a ver Vamos a ver que clase voy a utilizar esta vez Creo que voy a usar esta clase con el personaje de mujer Creo que el último está bien, este, muy bien Ok, hay que defender esto, ¿qué son? Como que tipo de reactores, recolector hice por ahí Ok, andamos jugando con otros compañeros Bueno, por lo visto, por aquí me lo marca donde andan Ok, hay que defender de los espectros, supongo yo Os marcaré las zonas de aterrizaje de IMC Oh, rollo, creo que caen así de repente Oh, vean, 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 vean Como si fueran ODST del Halo Bueno, pues dale caza Creo que esto como que es una No te lo sigo explicando, perdonen Se me quedo callado Pero estaba yo pensando Pensando a dónde rayos estaban estos Hay que estar viendo el minimapa Que hay muchos Hay muchos minios Estos espectros Oh, creo Bueno, vamos a ver Oh, rayos Este me saltó de la nada Que se me asusta Oh, vean, vean, vean Vienen de bolitas Vienen oleadas estos cabrones Ha sido otra cosa Esta arma es como si fuera Semi-automática Impara a Rafa de 3 balas Ok Tengo igual usando este Reboller Ok, muy bien Oleada 1 de 6 Super Uh Esto se va a poner Super Bueno Ok, aquí tenemos una torreta Esto me recuerda un poquito Al Halo iba yo de Sinnoh Al Gears of War Bueno, ahí está Creo que esta lista de juegos Cada vez lo implementan Los juegos actualmente Como en Halo Está el tiroteo En Gears Está lo que vencieron Las oleadas de los Locus Call of Duty Están los Zombies Por así decirlo Igual son oleadas Bueno, así sucesivamente Corren hacia el Recolector Bueno, creo que aquí Me voy a quedar yo Defendiendo Este reactor Que está de este lado Oh, rayos Oh, ahí vienen De a montones Creo que las balas Son infinitas No, no me he puesto a ver Oh, estos son suicidas What the fuck Espectros suicidas Muy bueno Vamos a ver De este lado Oh, llegan más Si el oso ha batido Estaré encontrando En desventaja numérica Los de jet del Recolector Mientras recarga escudos Oh, creo que aquí hay ¿Cómo se llama? Es una torreta La voy a activar Que la verdad Si lo necesitamos En esta lista de juegos Esta torreta Hay que defender A toda costa Pues Los reactores Esos El escudo del Recolector Sufre daños Ocupados ¿Qué onda con eso? ¿Qué es? Voy a ver Porque la verdad No sé qué onda No sé qué onda Con eso Ok, ya completamos La oleada 2 El Recolector Está totalmente intacto Sois los mejores Tienes una torreta disponible Ponla donde pueda Infligir muchos daños Bueno, tenemos otra torreta A ver si El otro no me lo destruyeron No, tú ya sigue vivo Bueno, vamos a ponerlo aquí igual ¿Electro titanes? What the fuck? ¿Titanes Artificiales? Vamos a ver Bueno, no son titanes Creo 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 que esta lista de juegos Está muy bien Para desbloquear los accesorios Este, de las armas Creo que en ese aspecto Yo les recomiendo jugar este Esta lista de juegos Sinceramente Porque como sabrán Para desbloquear los accesorios De las armas Hay que estar matando Los espectros Más que nada Que a jugadores Pues En el modo Multijugador Oh, creo que están atacando Oh, rayos ¿De dónde salieron tanto? No Me mataron What the fuck Oh, rayos Creo que ya valió Check esto Ah, bueno Puedo Puedo Reaparecer No sabía Pensé que Nada más tenía una vida What the fuck Conmigo mismo Ok Creo que aquí Hay un montón De Ah, sí Son titanes Vean, vean Titanes Artificiales Oh, rayos Se me subieron Arriba Los cabrones Estos Bueno Voy a quedarme Aquí agachadito Para que me hagan paro Mis torretas Ok Ok Por el momento Esto está bien Ya completamos Otra oleada Perfecto Ok Tengo otra torreta Lo voy a dejar De este lado Activando modo guardia Vamos a dejarlo En esta parte Llegan más de IMC Preparaos Ok Voy a dejar Ahí mi titán El titán es portero Junto con espectros suicidas Puede que sea mejor Que os dividáis Para eliminarlos Rayos Eso no me está gustando Ahí vienen los Hijoputas Espectros Su torreta está bien colocada Está acabando Con los de IMC Tenemos otro reto Completado Muy bien Muy bien Están sacando De este lado A ver Que vienen Por acá Abajo Ah Pichos Canijos Tiran bomba Los canijos Estos Son unos rebeles Estos Estos Espectros O rayos Tenemos Un titán Por acá Pero bueno Nada que No podemos Solucionar O viene un titán Por acá Rayos Ya me destruyeron Mis torretas What the fuck Que demonios Mierda 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 Hay un tipo Mortero Creo que tendré Que ya Destruir esa cosa Porque no hay nadie Por allá Aliado Bueno Ahí están Destruyendo Eso What the fuck Ya vieron Cómo están Hijo Putas Hijo Putas Titanes Artificiales Vale Equipo La zona Parece Despejada Déjame Pasar Tienes Una torreta Instálala Y disparará Enemigos Que se acerquen Bueno Vamos a seguir Defendiendo Este reactor A ver Creo que esta zona Es muy buena Espectro Suicidas Van a llegar Cien Oh rayos Creo que cada vez Como yo temía Este Por cada oleada Vienen más Múltiples Espectros Suicidas Se acercan Al recolector Eliminadlos Antes de que lleguen Diablos Diablos Vamos Titan Sigue defendiendo Lo bueno Lo bueno Que cuando matas A un suicida Explota Y se lleva A los otros Eso es lo bueno Lo malo Que si Que si llegan A acercarse Mucho aquí A nuestros Reactores Van a explotar Muy fuerte Y pues Le van a bajar La vida Rayo ¿Qué es eso? Ya ni sé Para dónde El rayo Voltear Oh Atómicos What the fuck Que onda Con eso Vamos a ver Vamos a chismear Que son esos La verdad No tengo Ni la idea Que son Esos Titanes Atómicos Oh rayos Explotan Oh Ya vi Ya vi Ya vi Tienen Tienen La Explosión Esa Nuclear Cuando explotan No les dejasteis Ni oler El recolector Seguid así Tienes una torreta disponible Ponla donde pueda infligir muchos daños Bueno vamos a poner otra torreta Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Es la última oleada Pilotos Aguantado un poco más Se acercan Electro titanes Y titanes atómicos Ya deberíais quedaros atrás Y resistir Bueno van a medir 5 electro titanes 26 titanes atómicos 56 soldados Rayos Si ya comenzaron a caer Equipo Muchos titanes atómicos Van hacia el recolector Le va a su lado Que por aquí No pasa a nadie Oh Tenemos muchos titanes atómicos Creo que tendré que Y ayudar a los cuates Que están de ese lado Se volvió una Bucaquera Por así decirlo Se volvió un desmadre Creo que tanto iconos Me atonto la verdad No sé por qué Orre Vienen los titanes Vamos para adentro A ver a ver que No me espanten Vamos a buscarlos Núcleo de daño Desconectado Atención Nivel de amenaza A Titán aliado Chingados titanes Mueran Atención Se han sufrido Gravedad Tán abatido Escudos de recolector Recargando Que no lo dañen Ok Ahí queda uno Que está de este lado Oh Creo que se está acercando Mucho Justo a tiempo Llegan más La bestia Esto no se acaba Diablos 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 Estos son ogres Aguantan más Núcleo de daños Activados Ahora cuenta Con potencial De daños Incrementados Se acerca Titán atómico Que no explote Cerca del recolector Ok ok Oh rayos Rayos Necesitan Ayuda de este lado Corre Corre Salen escudos Bajando Aléjate Aléjate Oh rayos Mierda 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 Ok Voy llegando Oh Llegan Recuerdos Equipo Ok ok No tengo visión Ya lo destruyeron Muy bien Muy bien Eso es todo Cuates Muy bien Victoria Uh Creo que esta lista De juego En cada mapa Para jugar Esto Que rollo Es eso Cuanto mate Mate 9 titanes 118 infantería Morido Oves Mi conexión Es un asco Jaja Y pues bueno Amigos Esto ha sido Un gameplay De defensa fronteriza Espero que le haya gustado Es algo rapidito Porque no tiene Que hace no Ando subiendo Contenido De Pues de Tick tapal Y pues bueno Ya se viene El halo O tal vez Ya este yo subiendo Halo Y cuando suba esto Pues Ya sabrán Ustedes Y pues bueno Amigos No olviden De dejar su like Su comentario De cualquier duda Que tengan Para que no La persona Se pueden suscribir Obviamente Si gustan No se olviden Si gustan De agregarme Por Xbox Live Si gustan Por ahí esta Mi game metal En la descripción Del video Pues cuando Cuando me vean Este jugando Se unan Si gustan Y pues bueno Amigos Que estén A lo mejor Aquí su amigo Gastarse de Spinos También En otro Gameplay Bueno Chao Chau Chau Gracias.